¿Qué es el pasado 22 de febrero? Después de 11 años viviendo aquí en el barrio La Chantrea, una familia fue desahuciada con cuatro menores de edad a su cargo. Ahora mismo se encuentran en un hotel en el que tienen que hacer frente a los gastos, además de los gastos de restauración, de comida de los seis miembros de la familia, porque no disponen de cocina. 2 de febrero el proceso de justicia en el barrio, pero 2 de febrero se quedó en el barrio, pero en el barrio se quedó en el barrio, pero en el barrio se quedó en el barrio. 2 de febrero se quedó en el barrio, pero en el barrio se quedó en el barrio, pero en el barrio se quedó en el barrio. 2 de febrero se quedó en el barrio, pero en el barrio se quedó en el barrio, pero en el barrio se quedó en el barrio. 2 de febrero se quedó, desde el barrio se quedó en el barrio, pero en el barrio se quedó en el barrio doesnte por el barrio. Todas las personas a organizarse ante todas las problemáticas que nos atraviesan como clase. El carlaguntza y el cartasunar en bidez, va, ahorre egitea injusticia, güey, y entoalatzea. Nuestra decisión es seguir denunciando este tipo de situaciones, este tipo de injusticias, porque habrá sido la jib, lamentablemente, con todo el dolor y toda la situación que se ha generado, pero hay más casos porque no es un problema individual sino un problema colectivo. El hecho de que nuestro compañero esté en el hotel y ni se haya ofrecido una alternativa digna ni haya sido capaz de conseguirla tiene que ver con la situación actual de la vivienda, en la que es una mercancía y no se asegura su derecho. Como no lo entendemos como un problema individual sino el resultado de una estructura social y política, no lo entendemos como un problema de la vivienda y no lo entendemos como un problema de la vivienda.